Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alejandro Martín, trabajo como Technical Lead en Zara.com. Hoy estoy acompañado de Miguel, que es un ingeniero de datos con el que trabajamos día a día. Y hoy nos gustaría compartir con todos vosotros un proyecto en el que hemos trabajado durante los últimos meses y que ha supuesto un cambio en el paradigma de cómo la información fluye dentro de una compañía como es la nuestra y cómo los departamentos comparten la información entre ellos. Entonces, para explicar un poco mejor el contexto y que todo esto se entienda lo mejor posible, me gustaría empezar explicando un poco qué es lo que hacemos, o sea, qué es el día a día en el trabajo de alguien como nosotros. En mi caso concreto, mi mesa, a pesar de que yo soy un perfil técnico, está lado con lado con las personas de negocio que realmente toman las decisiones. Entonces, al principio, bueno, impone un poco, pero después te das cuenta que es una auténtica ventaja porque nuestro trabajo consiste en darles visibilidad sobre el negocio, es decir, que vean qué está pasando, qué se está vendiendo, qué no, por qué, dónde, cómo. Y estar con ellos en el día a día nos ayuda muy bien a entender sus necesidades, qué necesitan, cómo, cuándo, y que ellos finalmente sean capaces de tomar sus decisiones de negocio basándose en la mejor información y de la mejor calidad posible. Para este fin tenemos cosas menos sofisticadas, como extracciones o consultas manuales que hacemos bajo demanda, algunos informes que están automatizados, que pueden llegar por email, cosas un poco más avanzadas, como aplicaciones web de reporting, dashboards, o cosas que hacemos siempre in-house. Y últimamente estamos probando cosas un poquito más de último día, ¿no?, como asistentes virtuales, chatbots, o cosas así un poco más innovadoras. Para dar respuesta a todas estas necesidades que puede tener la gente, pues tenemos todo este catálogo de cosas. Para darle un orden de magnitud a todo esto, os he traído un par de números que representan un poco cuál es nuestro día a día. Uno son los 5 millones de usuarios que visitan y algunos se acaban comprando en nuestra web diariamente. Estamos presentes en más de 195 mercados en todo el mundo y se genera un número aproximado de unos cientos de gigas día a día. Supongo que algunos de vosotros trabajáis con datos a diario, incluso seguro que tenéis que reportar a alguien de negocio y si estáis acostumbrados, pues veréis que la cifra no es del todo despreciable. Para dar respuesta a todas estas necesidades, como decía, tenemos sobre todo dos tipos de preguntas. Unas son las que están más relacionadas con el tiempo real. Por ejemplo, si hablamos de unas primeras horas de un Black Friday, que es un día muy importante para nosotros, está cerca además, un primer día de rebajas o algo así, pues esta gente que toma decisiones quiere saber en todo momento cómo estamos yendo desde el primer minuto, sobre todo los primeros minutos o la primera hora es muy importante, y que ellos tomen sus decisiones lo más rápido posible implica que tenemos que darles el dato lo más rápido posible. La diferencia entre estos dos tipos de necesidades no es solo la velocidad, sino también la calidad. Es decir, para nosotros tenemos un margen de tolerancia en el que una información de un 90-95% es buena para tomar decisiones en tiempo real, en esos primeros minutos. Y después tenemos otro tipo de información que está más conciliada, más a día pasado, con el que finalmente hacemos informes más de tipo contable o calculamos los presupuestos, si lo hemos conseguido o no, o pasado una promoción, pues vemos qué tal nos ha ido. Parecen muy similares, pero realmente tienen una serie de implicaciones técnicas que nos explicará sobre todo Miguel más adelante y hacen que las soluciones varíen. Entonces, esta diferencia es importante. Uno de los retos más importantes que tuvimos a la hora de plantear este proyecto es esta ley bastante famosa, que dice que dentro de una organización, cuando se diseña un sistema, estamos como condenados a que los sistemas repliquen las estructuras organizativas. Esto lo hemos sufrido sobre todo cuando estamos cerca de un área de negocio y queremos trabajar con una solución tecnológica, muchas veces tenemos que trabajar en cosas que realmente no nos corresponden de todo. Es decir, si tenemos unos sistemas de base de datos de información a nivel de toda la compañía y yo estoy en un área de negocio, pues al principio teníamos que estar familiarizados con las bases de datos, que además tenemos varias y de diferentes tecnologías, de Oracle, IBM o lo que sea. Teníamos que diseñar un modelo lógico, incluso un modelo físico, gestionarlo, mantenerlo en el tiempo, teníamos que trabajar a nivel de base de datos, hacer ETLs, hacer las consultas, construir los casos de uso uno a uno con consultas SQL. Esto realmente nos lastraba un poco y además yo creo que cuando estás en un área de negocio, o sea, siendo sinceros, técnicamente tampoco es que tuviésemos mucho que aportar. Nosotros aportábamos mucho más viendo cuáles son las necesidades y dándoles forma y tenemos otros compañeros que tienen mucho más conocimiento que nosotros para tareas técnicas. Entonces hemos intentado romper un poco estos hilos y establecer un contrato que nos permite comunicarnos entre todos de una forma mejor. Eso lo veremos también un poco más adelante. Empezando por esta parte más relacionada en cómo llega la información, cómo se ingeste, cómo se trata, como decía que él sabe mucho más que yo, pues le voy a hacer testigo a Miguel y nos va a contar un poquito más de esta parte. Bueno, buenas a todos. Lo primero es, bueno, yo, como todos los que salen aquí, tenemos un recorrido profesional, ¿no? Creo que es la primera vez que he podido trabajar con alguien de negocio en el día a día porque él, aunque es una persona técnica, es de un área de negocio y eso que le da una visión, nos da una visión completamente distinta de nuestro trabajo, ¿no? Podemos ver dónde estamos dando valor y dónde no. Ahora está muy de moda el tema este de las compañías Data Drive, ¿no? Al final todas nuestras empresas quieren tomar decisiones en base analítica de datos. Estamos haciendo mucho esfuerzo en esa transformación. Digamos que todas esas decisiones se basan en tres pilares. Uno es el dato, en términos de velocidad, volumen, variedad, veracidad, lo que ya no sabemos todos, las cuatro subes del Big Data. Otro sería la comprensión. ¿Qué significa la comprensión? Esto es la clave de todo. La comprensión es, nosotros como ingeniero de datos podemos proporcionar el dato, pero no tenemos la capacidad para entenderlo. Ellos, que es un negocio, lo entienden. Y cuando adquieren el conocimiento, entonces son cuando son capaces de tomar decisiones. Claro, hablámonos de velocidad y de calidad del dato. Si le estoy proporcionando datos en tiempo real, evidentemente yo no puedo garantizarles una calidad del 100% de la información. O sea, ni siquiera, primero, porque en tiempo real no puedo aplicar todos los procesos de Data Quality que querría. Segundo, porque muchas veces, por ejemplo, en un Black Friday, cuando estamos hablando de sesiones, de hits, de añadir itens a un carrito, pues no tengo toda la información en la ventana en la que ellos necesitan. Entonces, a veces hay que ofrecer un dato de menor calidad, para que ellos puedan tomar decisiones en minutos, segundos. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, temas de facturación, el dato que nos piden es un dato de calidad, pues aproximado al 100%. ¿Por qué? Porque son datos de finanzas, de facturación, contables, que son críticos para la compañía, en el que no nos podemos permitir tener un 10% de error, por ejemplo. Y si me permites que te interrumpa. O sea, más importante que establecer una métrica de calidad también es decirla. Es decir, cuando nosotros podemos consumir un servicio que ellos no nos pueden proveer, es importante también saber esa calidad que él diga de palabra. No, estoy viendo un 95%, pero sin embargo, si a través de una serie de metadata en la respuesta podemos saber no, el último evento procesado es de exactamente este timestamp, faltan estos eventos en la cola, este tipo de cosas, realmente puede variar la decisión que tomes aún recibiendo exactamente el mismo dato. Entonces, es muy importante lo que... Ese es un diferencial del que hemos incluido en esta solución. Cuando proporcionamos el dato, en el propio dato te estamos diciendo la calidad. Entonces, tú puedes saber en base a qué estás tomando la decisión. A veces te puedes arriesgar y otras veces no. Pero para dar un dato de calidad o un dato veloz, no solo se trata de... O sea, hay que hacer una transformación más allá de los propios procesos de datos. Porque seguro que, bueno, todos reconoceréis que en el modelo tradicional los sistemas operacionales generan información, generan eventos, transacciones que al final se acaban persistiendo en alguna base de datos, en la que tenemos algún proceso modo batch que se conecta a esa base de datos y se está haciendo extracciones. Y además, los días que tenemos alta concurrencia, esos procesos están impactando en el rendimiento de nuestra base de datos. Y entonces viene el tío de negocio y nos dice, bueno, eso me lo apagas. Eso me lo apagas porque es que no estamos vendidos. Estamos impactando a nuestros clientes. Ahí se acabó la información. Ya no hay datos. Entonces, dentro de esta transformación hemos tenido que transformar nuestra arquitectura para que todo nuestro sistema transaccional o operacional, en lugar de estar basado en ese paradigma, esté basado en un paradigma basado en eventos, en un bus de eventos. Evidentemente, utilizamos Kafka para hacer este tipo de cosas. Y lo tenemos dividido en dominios. O sea, tenemos dominios operacionales. El dominio del e-commerce, el dominio de comercial. Bueno, son dominios que se definen con los equipos de negocio, los equipos técnicos. Y esos eventos que se están generando en tiempo real, lo que hacemos es mirroring, lo replicamos. Lo replicamos a otro Kafka, que ese ya es un dominio de analítica sobre el que hacemos procesamiento de datos. En dos modelos, real-time y batch. Eso es importante porque, claro, ahora está de moda todo el tema del streaming. Y parece que todo lo vamos a hacer con un streaming. Incluso últimamente se ha puesto de moda porque el Kafka es una base de datos. Bueno, pues todos los que trabajéis con este tipo de tecnología sabéis, y todos los que tengáis ya años de experiencia, que no hay ningún producto que solucione todos nuestros problemas. Y cuando dicen eso, nos mienten descaradamente. A veces no tenemos que sufrir. Entonces, seguimos teniendo los procesos tradicionales. Seguimos teniendo las ETLs. Seguimos teniendo aquellas ETLs que cogen el dato, una base de datos, lo transforman en algún modo batch. A veces necesitan coger un conjunto de datos supergrande, días, meses, semanas. Y otras que siguen trabajando, que sí podemos aplicar streaming. Y también aplicamos ETLs sobre streaming. ¿Por qué? Porque hay cosas del pasado, de lo que llamamos legacy, que siguen funcionando. ¿Podemos ir aplicando temas de minería de datos a las ETLs en streaming? Por supuesto, ¿por qué no? Nosotros lo aplicamos en nuestros eventos. Temas como Standard Sex, donde podemos taggear eventos con diferentes tags. Eventos que a priori a nosotros los técnicos nos parecen completamente disjuntos, pero que para negocio no. Entonces, eso nos permite comparar eventos que están en dominios distintos, que acaban llegando a la capa analítica. Y que a ellos, que son los que realmente son los que son capaces de transformar el dato en información. Porque los ingenieros de datos no somos capaces de hacer eso. No tenemos el concepto de negocio. Ellos son los que tienen ese concepto. Son los que son capaces de hacer esa transición. Yo te doy el dato. Tú eres capaz de entenderlo. Eres capaz de transformarlo en información. Y eso permite que alguien actúe conocimiento y pueda tomar la decisión. Este es un punto un poco polémico, porque ha roto todo lo que teníamos hasta el día de hoy. Pero bueno, la verdad es que el resultado por ahora está siendo bastante bueno. Luego vemos unos ejemplos. Y ese dato, ¿cómo se lo servimos? No le vamos a decir al equipo de negocio que se conecta a un tópico. Mira, te conectas a un tópico y empiezas a hacer los eventos y ya te construyes tú tu sistema. Porque al final van a tener que persistir en algún sitio. Y ya te construyes tú todo tu sistema. O te lo persigues en una base de datos. Y accedes con SQL toda la vida, con JDBC. No. También hemos cambiado el modelo. Hemos cambiado el modelo a ofrecer servicios de datos. Y además necesitamos que estos servicios se ajustean diámicamente. Porque si el dato que nos genera el operacional nos lo genera en tiempo real. Y mañana se genera un nuevo evento. Mañana llega el negocio y dice, bueno, pues en el proceso de compra hay nuevo evento, el que sea. Y viene el negocio. El equipo de Alex me dice, nosotros queremos analizar ese dato. Y digo, pues el dato se produce en tiempo real. Fíjate que ahora mi equipo necesita tres semanas para montarte un servicio de datos. No, eso no puede ser. No podemos estar esperando tres semanas para un evento que ya está productivo. Para que lo pueda consumir. Entonces lo que nos hemos construido son unos engines, unos motores. Que dinámicamente, simplemente añadiendo unos ficheros de configuración. En uno de ellos configuramos cuáles son los orígenes de datos. Evidentemente esto es algo que es dinámico. Va escalando. A medida que hay nuevos orígenes de datos tenemos que incluirlo dentro del engine. Y por otra parte tenemos la definición de las entidades y los atados. Y esos atados están ligados a OpenAPI. O sea, todos nuestros servicios siguen un estándar. Son servicios REST, aunque también utilizamos otro tipo de servicios. Pero la mayoría de ellos son servicios REST. Una de las claves de esto es una de estas frases que queda tan bien, ¿no? De que el paso previo de la automatización es la estandarización. Y realmente aquí es una de las claves porque si tenemos una convención o un sistema que nos permite generar todos los eventos siguiendo un mismo formato, cuando generemos un evento nuevo, pues puede entrar por el mismo canuto que tenemos hasta el día de hoy. Es lo que decía Miguel, que se disponibiliza automáticamente. Es una de las claves. Después hablaremos de ese tipo de eventos. Vale. Y aquí estaría un ejemplo de una de las APIs que ellos utilizan. Y esto en lugar de explicarlo yo, creo que mejor lo explique a la Javier. Primero una pequeña aclaración, que es que una de las cosas más guays de estos servicios de datos que nos han construido nuestros compis es que nos abstrae totalmente lo que él ha llamado el legacy de lo que son el nuevo stack. Entonces, esto puede parecer una cosa trivial, pero en todos los procesos de transformación de una compañía, seguro que sabéis que de un día a las 12 de la noche tengo un legacy y el día siguiente a las 9 de la mañana tengo un nuevo ecosistema de microservicios. Entonces, que podamos consumir los datos indiferentemente de un otro origen es una clave. Entonces, para que todas estas consultas se hagan de forma dinámica y ya no tengamos un caso de uso por una query SQL, que es lo que nos lastraba tanto en la agilidad, hemos llegado a una especie de convención en la que esta URL está escrita así para que se entienda un poco mejor, ya sé que no es un estándar. Nosotros hemos considerado tres parámetros, uno es el de fields, que nos permite decir qué campos del dataset, teniendo una correspondencia en point dataset, me quiero traer en la respuesta, es similar a lo que sería un select de una consulta, tenemos otro parámetro más que corresponde con los filtros, esto en lugar de ser simplemente una lista de palabras o de atributos, hemos creído que era mejor tenerlo como objetos para que puedas tener el atributo, una operación donde soportamos diferentes como igual, no igual, mayor que, menor que, incluido en o incluso expresiones regulares y un valor. Es decir, yo me quiero por fecha país la suma de unidades de esta fecha para el producto de ropa y además lo quiero ordenado no solo por un campo, sino con una función de grupo aplicada sobre un campo y además descendentemente, o sea que es muy flexible, al final no es un API rest de recursos clásica, sino es un servicio de consultas, esto es lo que nos da la flexibilidad para que si mañana en lugar de quererlo por país lo queremos por, yo que sé, un continente o algo así, pues simplemente con cambiar la llamada, el dato está, el servicio está, todo funcionaría mágicamente, ¿no? Entonces esto es la clave, esto nos ha dado muchísima velocidad. O sea, nosotros somos capaces de decidir si esta consulta tiene que ir a un sistema de existencia, a una base de datos relacionada de toda la vida, un Oracle, por ejemplo, o tiene que ir a un inmemory data grid, o tiene que ir a una documental o incluso a una base de datos de grafo. O sea, abstraemos un poco a lo que es el cliente, ¿no? El que está consumiendo el dato de la tecnología que utilizamos por atrás y el motor es capaz de identificar a qué origen de datos tiene que ir a buscar la información. Porque al final la misma información, y esto es algo, a mí por lo menos es una visión que siempre me ha aportado un diferencial, ¿no? Y a la gente a veces le cuesta entenderlo. Yo puedo tener la misma información, pero en función de cómo tenga que servirla, ese dato tiene que estar persistido en una tecnología o en otra. ¿Estamos replicando el dato? Por supuesto. Pero lo estamos replicando con un fin, no por el hecho de replicarlo, ¿no? No es... Hay otras casuísticas, ¿no? En las que tenemos consumidores internos que nos piden, pues yo necesito el, no sé, los datos de stock de la campaña anterior. Y lo que nos piden es que se los repliquemos en una base de datos a aquellos que tienen acceso directo. No, este no es el caso, no son esos escenarios. Aquí lo que queremos es dar el mayor performance posible para algunos casos de uso, que nos piden negocio y cumplir las necesidades que nos trasladan. Y después también creo que es muy importante creer la visión de, tú no eras un creyente de esto. O sea, al principio no eras un creyente de esto, porque ellos accedían directamente a la base de datos. Lanzaban sus SQLs y claro, al principio es complicado trabajar con otros equipos en los que transmitirle que estandarizar esto, que todas las agregaciones, independientemente de dataset, siempre que cumplan unas características, se van a ejecutar de la misma forma y que lo vamos a extraer de esa complejidad, les va a dar un valor añadido. Sí, pero hubo una mejora de esto, ¿no? Sí, hay una pequeña startup que está empezando, les mando todo mi apoyo, se llama Amazon, que esto no lo inventamos nosotros, de repente un jefe de ellos, que también es un personaje, dijo entre todos los departamentos, pues debéis de comunicaros a través de servicios o esto no va a funcionar. Entonces nos hemos inspirado en otras soluciones que se han hecho casi estándares y realmente la comunicación entre departamentos a través de servicios ha sido un acierto. Nos ha costado cortar las conexiones a la base de datos, que es como el cordón umbilical, de todo el género de datos, pero el cambio se ha dado mucho mejor, la verdad. Vale. Hasta aquí hemos hablado un poco de la parte de datos, ¿no? Dijimos que había tres pilares, que eran los datos, la comprensión y la toma de acciones. Entonces vamos a la parte de la comprensión. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántos vosotros trabajáis como ingenieros de datos o en plataformas de datos? Vale. ¿Y cuántos trabajáis en la parte más operacional? Vale, perfecto. ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo dedicáis el equipo de datos y el equipo de operacional cuando tenéis que hacer transformaciones y darle un valor al cliente, ¿no? O sea, a nuestro cliente, da igual que sea interno o externo. Habitualmente nosotros lo que hacemos es, había negocio, o hacíamos, o sea, había negocio y nos decía, mira, necesitamos un dataset de stock. Perfecto. Pero no solo tengo que darle el dataset de stock. Porque ese dato que le doy está, bueno, pues está definido con unas entidades sintéticas, súper técnicas, ¿no? Entonces eso siempre desencadena en una reunión con el equipo de ingeniería de datos más el equipo de operacional, más el equipo de negocio. En el que tenemos que explicar el contexto. Porque al final hay una comunicación, si nos vamos a los elementos de la comunicación, tenemos un emisor, un receptor, el canal por donde se tramite el mensaje, el mensaje, que está escrito en un lenguaje con una sintaxis y una semántica, ¿no? La sintaxis al final es las reglas, el orden de los atributos de las palabras, la semántica es el significado. Pero para entender el significado de un mensaje tenemos que tener el contexto. Habitualmente lo que nos pasa es que ese contexto, pues está definido, o en el nombre del tópico que utilizamos, en el nombre de las colas si utilizamos mensajería, a veces en la base de datos donde estamos almacenando esa información, la gente que trabaja en la plataforma de datos no tiene ese contexto, no tiene esa información. Ellos lo único que ven son tablas, entidades persistidas. Entonces, al menos en nuestros equipos, invertir mucho tiempo en entender lo que realmente teníamos que trasladar al negocio. Un ejemplo de eso sería el evento que tenemos a la derecha, ¿no? Que es un evento típico, en el que tenemos un JSON, un metadato, un payload, y en ese payload lo único que tenemos son atributos. Pues no sé, el identificador único, pues si es el stock, pues el identificador de la prenda, la cantidad, ¿no? Y eso, si yo le doy ese dato directamente a negocio, ¿qué va a entender una persona de negocio? Una persona que trabaja comprando, no sé, que gestiona la parte de los proveedores de compra de artículos, no, le doy eso y no lo entiende. Tengo que explicárselo, tengo que explicarlo de qué dominio viene. Toda esa información tiene que darse. Pero ¿qué pasa si cambiamos esa aproximación? En lugar de utilizar eventos sintéticos, utilizamos lenguaje natural. Y esto, tengo que decir, que no fue una idea del equipo de ingeniería de datos, sino que fue una idea conjunta, en la que estuvimos ahí peleando y discutiendo, porque discutimos, al final ellos son de negocio y nosotros somos del equipo de tecnología. Esto es así. Y se le da idea de los eventos en lenguaje natural. Claro, cambia radicalmente, porque si yo hago un usuario de negocio, le doy un evento en el que el evento está compuesto por un sujeto, un verbo que es la acción y el objeto directo sobre el que hago la acción, es mucho más sencillo. Yo al usuario le digo, mira, Miguel, que se ha conectado a la página de Zara, ha comprado esta camiseta. Eso lo entiendo yo, que soy el técnico, lo entiende Alejandro, que es técnico de la parte de negocio, lo entiende el tipo de negocio. O sea, cualquiera. Se lo explico a mi hermana, que no tiene nada que ver ni tecnología, ni trabajo en Inditex, y también lo entiende. Es un cambio radical. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en la primera parte, que es disponibilizar el dato lo antes posible, y además hemos trabajado en la segunda, que es la de la comprensión. Reducimos el tiempo necesario para comprender la información, o sea, los datos, de forma drástica. ¿Y sabéis lo más difícil de esto? Lo más difícil no es contar la diferencia entre el sintáctico y el lenguaje natural, que lo entiende todo el mundo, y cuando vas a negocio lo entiende perfectamente, pero cuéntale esto a la gente que había levantado la mano que trabajase en el operacional, cuando le contamos esto, o sea, lo típico es, vale, pero es que aquí me estás metiendo un overhead en mis eventos, que me impacta en el rendimiento. Pues otra vez empieza el debate, ya no es tecnología-sistemas, o sea, tecnología-negocio, es tecnología-tecnología, el de datos como el del operacional, a ver, debatiendo, ¿qué tiene más valor? ¿Si un 10% de mi rendimiento o dar un dato mucho más comprensible, para que la toma de decisiones sea mucho más ágil? Como casi todo en la vida, la solución de esto fue un término medio en el que soportamos eventos que llamamos de visibilidad privada o lo que sea, que responden estrictamente a necesidades operacionales entre servicios, y luego hay unos eventos públicos o analíticos que los sistemas son capaces de producir anticipándose a que alguien quiera explotarlos. Es decir, si tú tienes un servicio que se encarga de la compra, pues los payloads entre los servicios de la compra serán más parecidos a estos, y si quiero decir, oye, esta persona ha comprado esto, pues puedes emitir un evento de ese estilo que parece susceptible que se pueda explotar. Claro, y ya por último esta parte, es lo que comentaba antes Alejandro, esto es un estándar, entonces disponibilizar eventos que son estándar y que al final todos están compuestos por los mismos objetos o atributos, es muy sencillo. Y hay una parte que aquí no estamos diciendo, porque al final son muchas cosas, pero simplemente para dar la pincelada, claro, yo cuando publico este evento, pues hay una entidad que puede ser la entidad carrito, que alguien tiene que entender, o quiere entender qué significa carrito y qué significa cada uno de los atributos. Entonces dentro del propio servicio, aunque no está aquí porque no cabía, proporcionamos unos links para que ese usuario pueda acceder a un servicio de información en el que está expuesto todo el catálogo semántico del módulo de datos de Inditex. Entonces cualquiera. Sí, con todo el tema de gobierno, etc. Pero al final, en la práctica, tú tienes aquí una entidad carrito o una entidad ítem, puedes irte al servicio del catálogo semántico y ahí tienes la información de qué significa cada campo. No en lenguaje técnico, que es lo más importante, ahí no hablamos de longitudes, no hablamos de si es un integer, un long, un string, no, lo que hablamos es de significado, de que, pues no sé, el identificador, pues es el número de serie que viene de la camiseta, cosas de negocio, para que la comprensión sea todavía mucho más ágil. Y además versionado, que está guay. Correcto. Vale, entonces, llegados a este punto, hemos cubierto más o menos la parte de lo que serían datos y ahora empezaremos a hablar de lo que es información. Vale, dentro de esta chapa que os damos hoy, el tema de desambiguar datos de información es la clave de todo. O sea, para nosotros datos es todo lo que produce un sistema operacional de forma objetiva, es decir, cada duple base de datos o algo que no tiene mayor significado más allá de ese dominio concreto y luego tenemos lo que es información, que es cuando cogemos datos y le aplicamos un contexto, un criterio, una transformación al negocio que hace que una persona no técnica lo entienda, estamos hablando de información. Hasta ahora pasaba lo que comentaba Miguel, que la información salía de áreas más técnicas de la compañía, que estaba bien, pero muchas veces, o por no estar en el día a día o porque perdías agilidad, nos pareció que era mejor que, sin perder gobierno y nada de eso, que los indicadores o los KPIs se definiesen del lado del negocio, que es donde nacen y donde naturalmente deben estar y que se conviertan los datos en información. Entonces, eso es importante, porque es un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma. El equipo de ingeniería de datos, el equipo de datos ya no proporciona información. Nosotros ya no construimos ETLs en el que la última capa que proporcionamos es la capa de foundation, que es la capa sobre la que se hace analítica. Eso ya no lo hace el equipo de datos. El equipo de datos solo proporciona dataset, datos, y la información la genera el equipo de negocio. Y es un cambio radical, porque habitualmente no trabajamos así. O sea, habitualmente el equipo de datos lo daba todo, hasta la capa de... Y eso generaba un montón de problemas, de retrasos, porque al final no entendemos bien las necesidades que tenéis. Esas composiciones no las acabamos de hacer bien porque no entendemos del todo el negocio, aunque estamos trabajando ahí diariamente. ¿Cuántos de vosotros tenéis lógica de negocio en las consultas de SQL? No os da vergüenza. ¿Cuántos creéis que es un antipatrón? Bueno, pues eso. Nosotros también las tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso, cada vez menos. Cada vez menos, sí. Vale, entonces, una vez tenemos un servicio de consulta que nos proporciona los datos a un área de negocio, ¿cómo podemos convertir esto en esa información de la forma más ágil posible? Porque si les exprimimos para que nos den agilidad y luego no lo hacemos nosotros, pues tampoco avanzamos mucho. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña librería con otra convención que nos hemos inventado, nos la hemos sacado de la manga, que nos permite, a través de la composición, obtener llamadas a servicios de datos y convertirlos en información. Llegamos a esta conclusión porque muchas veces la información no se construye de un único dato, sino que viene de varios. Es decir, por un ejemplo que yo creo que se entiende que es el de la conversión, que es la venta entre las visitas, estamos hablando de venta y de visitas. Entonces, si llevamos esa lógica a las consultas, pues estamos justo en lo que hablábamos antes. En un formato que está expresado en IML tenemos un nombre para un endpoint de información que vamos a disponibilizar, un atributo data con varios objetos que corresponden a varias llamadas de datos que hacemos en paralelo por temas de eficiencia, siempre que se pueda y no haya dependencias, una estrategia de join y finalmente que queremos exponer. Esto visto más por partes, no sé si desde el fondo lo veis bien, tenemos un nombre, vamos a dar la venta en pedidos por mercado, por ejemplo, para esto necesitamos una llamada a un servicio de datos que va a ser de venta por país, tenemos el endpoint que nos disponibiliza el equipo de datos, unos parámetros por defecto que pueden ser sobrecargados en la petición, después hacemos un join entre las dos peticiones con la estrategia que queramos y por las claves que consideremos y finalmente proyectamos los campos en la respuesta que nos parezca oportunos. Como antes, esto admite de nuevo funciones de grupo, cosas un poco más avanzadas que nos dan una extra de flexibilidad y estos son los alias de las diferentes llamadas de datos que hacemos de forma que los podemos componer con bastante agilidad. Entonces, después de toda esta teoría vamos a intentar explicarlo y que se entiende un poco mejor viendo dos casos de uso reales que tenemos en nuestro día a día, están en producción, o sea, lo que estamos hablando hoy está en producción, es un matiz importante y a ver si con esto lo conseguimos explicar. Bien, antes de nada, lo que es para nosotros un proceso de negocio es todo lo que un cliente puede hacer interactuando con nosotros, por ejemplo, visitar nuestra web, añadir algo a un carrito, hacer una compra, hacer una devolución o lo que sea. Dentro de cada uno de los procesos de negocio intervienen normalmente varios sistemas que van produciendo información de por sí y finalmente intentamos juntarla para explotarla y que tenga sentido. Entonces, dentro de un caso de uso real vamos a considerar primero la conversión por tienda, por ejemplo, la web de Zara, que supongo que todos conocéis, pues vamos a considerar la tienda de Zara para España y vamos a ver cómo podemos conseguir la conversión definiendo lo que es la conversión y su fórmula, ese indicador, en un área de negocio por primera vez y no en un departamento de datos. Entonces, estos van a ser indicadores definidos por el negocio. Entonces, lo primero que vamos a ver son como estos sistemas que intervienen en un proceso de negocio, ya sea la visita o la compra, generan unos eventos con una estructura que nos comentaba antes Miguel, se ingestan y se procesan en la plataforma de datos para el análisis, del lado del negocio tenemos un servicio de consulta que expone esta información de la que hablábamos, nos llega una petición que nos dice oye, dame la conversión, lo quiero pintar en una web o en un panel o mandársela a alguien por email. Esto para nosotros se convierte en una llamada de visitas y una llamada de ventas con el interfaz que veíamos antes de filters y order y todo esto, nos viene de vuelta, aplicamos una lógica que en este caso sería una fórmula y le devolvemos lo que es la conversión. Entonces vemos como una llamada se convierte en dos, aplicamos una lógica y tenemos una respuesta. Visto un poco en el formato de antes pues tenemos una llamada que nos da dame los pedidos por tienda, tenemos una que nos da dame las visitas por tienda y aquí que es la parte interesante hacemos un join suponiendo que no puedes tener ventas sin visitas, decimos que la conversión nos da los pedidos entre las visitas y finalmente lo disponibilizamos esta conversión y los campos que podemos componer con las dos llamadas. De esta forma tenemos una forma dinámica de una forma declarativa expuesta a la información para todo el que todo el que la quiera es decir ahora mismo desde el área de negocios se está definiendo lo que es la conversión. Otro caso de uso sería la venta por mercado. Aquí ya no vamos a hablar tanto de definir una fórmula o componer varias llamadas sino de ver como las reglas dinámicas se pueden cambiar en caliente. Entonces de nuevo se genera una serie de eventos con la compra de la gente que visita nuestra web esto cae en la plataforma de datos tenemos nuestro servicio nos viene una petición que es dame la venta por mercado un mercado es una agrupación de tiendas por ejemplo esto se transforma en una llamada que nos devuelve la venta por país o por tienda tenemos un repositorio donde mantenemos las reglas de negocio nos traemos la información aplicamos la lógica que va a ser una agrupación y devolvemos la venta por mercado entonces esto se podría cambiar en cualquier momento y la siguiente petición que entre obviando el tema de cachés y demás que habría que invalidar y todo eso pues lo devolvemos como venta por mercado llevado al IML pues sería lo de antes una llamada un endpoint de datos obtener una información esto aquí también está guay que esto nos permite abstraer lo que es una llamada un servicio de datos de lo que sea obtener una entidad de cualquier otro tipo conectándose una base de datos un motor de reglas o lo que sea de nuevo una estrategia de join y unos campos que queremos proyectar con una función de grupo que sería la suma de los pedidos entonces esta es un poco el dibujo a grandes rasgos de la solución que planteamos a día de hoy no es una bala de plata como nada que hayamos visto hasta ahora y hay que tener en cuenta una serie de consideraciones si mañana o el lunes llegáis a vuestra empresa y decís oye he visto una cosa que ha estado muy guay espero y queremos empezar a montarlo aquí vale bien pero tiene un par de cosas que hay que tener en cuenta primero que haciendo el simil con la migración a los microservicios más o menos la complejidad de toda la arquitectura crece muchísimo es decir es mucho más difícil depurar o trazar las llamadas dependemos de varios sistemas que tienen que tener disponibilidad etcétera además de esto con la composición que hablábamos hasta ahora una petición que antes se transformaba en una consulta ahora una petición se transforma en varias llamadas a servicios de datos que acaban siendo varias consultas que además se pueden componer de forma dinámica con lo cual el plan de ejecución ya y esto nos introduce un camino crítico para el rendimiento es decir que si para mí la conversión es venta y visitas si la venta me va peor que las visitas pues me va a hacer que la conversión me vaya peor entonces esto es una consideración también que hay que tener en cuenta y finalmente pues que como consecuencia nos aumenta la concurrencia si estáis como estábamos nosotros acostumbrados a tratar con las bases de datos a través de un pool de X conexiones pues cuando nos aumenta tanto la concurrencia pues hemos tenido que empezar a pensar de una forma un poco diferente pero también hay cosas positivas ¿no? sí también hay cosas positivas seguro que todas ya las habéis identificado tenemos una arquitectura mucho más desacoplada o sea ya no tenemos una aplicación que se conecta directamente a una base de datos en la que si fallas a base de datos tiene un impacto o sea ahora tenemos la capacidad de tener por detrás diferentes capacidades de persistencia sobre la que podemos servir esa información y aparte podemos proporcionar arquitecturas de alta disponibilidad que no impacten o están restringidas por los requisitos o las dependencias de las aplicaciones que está utilizando el negocio eso es algo que sí nos aporta después del punto de vista de la criticidad o sea de la complejidad claro aquí tenemos visiones distintas ¿no? otra vez negocio y tecnología desde el punto de vista de tecnología es menos complejo ¿por qué? porque si analizamos el número de incidencias o el número de impactos en servicio que tenemos a día de hoy en comparación con la que teníamos antes es muchísimo menor por cosas tan simples como lo que acaban de contar cuando hay alta concurrencia antes cuando había alta concurrencia lo que teníamos es un pool de base de datos al que se notaban directamente las aplicaciones y quien gestionaba ese pool lo gestionaban los administradores de base de datos y en base a qué hacían ese capacity ya lo sabéis o sea ese capacity no existe lo que existe son unas definiciones en las que alguien estandarizado que te voy a dar 20 conexiones y eso está bien cuando tenemos 20 clientes pero cuando tenemos 1000 y los 1000 están accediendo en el mismo instante de tiempo ya son 1000 por 20 y adiós la concurrencia y ahora es distinto porque la concurrencia la gestionamos desde la capa de servicios y evidentemente esa capa de servicios que hay cosas que bueno podemos añadir o no esa capa de servicios pues una capa de servicios virtual sobre la que tenemos pues controles de carga incluso tenemos árbol de decisión para saber si la petición la hace Alejandro y como me llevo bien con él le doy prioridad máxima si era el mejor servicio posible calidad a tope pero si me la da tu compañero como el que no me llevo tan bien pues a esa no a esa se lo envío a calidad pobre entonces sí como todo hay pros y contras a veces al tener más componentes pues cuando hay una incidencia hay que trazar hay que tener una trazabilidad pues más compleja pero para eso nos ayudan todas las herramientas que hay a día de hoy la gestión de logs elástic grafana influx yo creo que hay más cosas positivas yo creo que sí a veces cuando diseñamos una arquitectura nueva nos damos cuenta que es un error y tenemos que volver atrás no es el caso este no es el caso pero podría ser para que tengáis más o menos un orden de magnitud lo que antes nos podía llevar semanas lo hacemos en el mismo día es decir los datos ya están disponibles joder aplicar una fórmula es casi trivial si encima lo podemos hacer de forma declarativa y lo inyectamos pues perfecto se me ha quedado sin pilas joder pues sí vale entonces conclusión final la información es un producto para nosotros entonces ¿qué tiene esto de importante? pues que tenemos que estar tenemos que tener muy controlada todas las cuestiones de calidad métricas etcétera etcétera que esté disponible todas las cuestiones de data quality como comentaba Miguel y además que tenga un extra de agilidad para responder a todas estas necesidades de negocio que igual nos dicen un día por la tarde y tenemos que tenerlo ese día por la tarde resumen no queremos que alguien tome una decisión de fletar aviones porque hayamos escrito mal la consulta de secuelo vale entonces esto nos lo intenta evitar un poco y ya sin más os dejamos nuestro contacto por si queréis cuestionar o tirarnos por tierra cualquiera de las cosas que hayamos dicho hasta ahora y preguntas si os parece bien vale la pregunta para el vídeo porque no sé si se escuchó bien es si la interfaz que hemos dicho que son como atributos que pasas en los parámetros a los endpoints de datos si no sería conveniente utilizar algo como directamente el SQL ya que se podría estar duplicando no sé si resumo bien la pregunta vale lo que dices tiene sentido pero a nosotros nos pareció mejor que ya que estamos tratando de datasets y no de recursos de un API Rays estándar que muchas veces mezclan varias entidades si tenemos estas entidades definidas y gobernadas y podemos saber que atributos tienen las entidades aunque lo parezca no le estoy pasando un SQL por trozos yo le estoy pasando atributos de entidades entonces yo lo que quiero es si la tienda tiene un nombre quiero el nombre de la tienda y los pedidos si esto después realmente tiene una correspondencia uno con uno con un campo de una consulta SQL es pura casualidad o sea de hecho una consulta se puede más abajo igual os puede dar más detalles después Miguel pero se construye de una forma que no tiene nada que ver con la propia petición entonces no es un interfaz un interfaz REST de recursos clásico sino de entidades sino que es un servicio de consulta en lo que hemos llegado a una convención que será más o menos buena lo podemos discutir pero que nos da esa flexibilidad para traernos atributos o indicadores de las entidades de una forma totalmente abstrayéndonos de lo que es la capa física ni consultas ni nada de nada después la construcción de las consultas a través de esos parámetros ya es otra historia no sé si contesta más o menos creo que levantó el chico de verde primero la pregunta es cómo está gobernada la definición de las entidades creo y creo que eso te lo puedo responder mejor Miguel bueno en parte porque eso ha responsabilizado a otro equipo pero te puedo dar datos una de ellas es ¿dónde persistimos esa información? pues para persistir eso utilizamos una base de datos en grafo que viene muy al caso para todo el tema de las relaciones entre las entidades y todo el linaje de datos y aparte es algo que ya nos han estado contando pues otros compañeros que han estado por aquí en diferentes charlas después esa información que no utilizamos una herramienta comercial para hacerlo la ponemos en un servicio bueno un servicio de datos y además con una clave visual de forma que tú puedes ver visualmente todas las relaciones entre todas las entidades al final lo que ves es el grafo con todas las entidades semánticas que tenemos en el catálogo puedes seleccionar la que más te interesa o hacer la búsqueda y sobre esa pues lo típico que se arregla las relaciones con el resto de entidades y el servicio de datos lo que te proporciona pues es la descripción al final es una entidad pues una entidad sintética en este caso en el que te define esa entidad ese módulo de datos en lenguaje natural y en lenguaje de negocio ahí lo que os comentaba pues cuando vemos un ítem un artículo se está hablando pues del color pues el color representa pues eso el color de la camiseta no estamos hablando de aspectos técnicos porque no o sea no es interesante no es relevante a ese nivel el catálogo de entidades que bueno le llamamos el DGE el objetivo que tiene es facilitar la comprensión de cualquier persona que consuma un servicio de datos es su único objetivo la clave no es que sea una solución técnica por personas técnicas para personas técnicas es que es para personas de negocio que lo que quiere saber es que es una tienda y con qué se relaciona entonces cuando tú pintas ese diagrama pues lo ven muy claro y como bola extra cuando tú respondes en un servicio con un derivado de una entidad o la propia entidad pues meten en el metadata un link a la definición de esa entidad porque está gobernada distribuida versionada etcétera etcétera entonces yo te mando yo qué sé las tiendas pues te puede llegar en el meta un link de una tienda se define como bla 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 claro está muy igual es lo que decíamos antes en el ejemplo que pusimos no podemos incluir toda la información porque es que no entraría necesitaríamos dos ppts para hacer eso no aportaba pero sí que tenemos enlaces o sea tú desde el propio servicio cuando consultas un dataset tienes la información en metadata de los enlaces a donde está cada una de la definición de esas entidades el linaje el linaje está muy bien incluso cuando seguimos el tema especificacional de todas entonces tú cuando tenemos un recurso también te devolvemos el sublink para que tú puedas localizarlo aunque no sea un recurso que o sea tú cuando consultas un dataset con una entidad a veces tienes relaciones con otras entidades y tenemos un identificador en las típicas claves de Florania que es lo más fácil de explicar ahora mismo pues te proporcionamos ese enlace para que tú puedas ir a buscar ese recurso que claro en lenguaje en una comunicación máquina humano pues parece que no aporta mucho pero en comunicación máquina máquina aporta muchísimo porque en la misma información es que te doy o sea en el mismo dataset te doy toda la información que necesitas para entender esa información o sea para recuperar esa información para recuperar el modelo conceptual el semántico y además para ir a recuperar te identifico donde están los recursos asociados a la entidad que estás consumiendo daría para otra charla casi pero si tenéis alguna pregunta más después lo comentamos más en detalle si quieres creo que estaba el de antes sí, sí la pregunta es si tenemos soluciones como comerciales de reporting como los conectamos a este nuevo planteamiento es una muy buena pregunta porque realmente no nos tenemos conectados a día de hoy entonces lo que os decía Miguel esto no ha sido la nueva realidad y la única realidad es una opción más que nos está dando un buen resultado pero mantenemos todo lo anterior es decir tenemos un data warehouse o varios o lo que sea donde viene toda la información solo consumen herramientas comerciales que siguen funcionando perfectamente a día de hoy en cuanto al otro que dices quizá tenemos que empezar a estudiarlo en algún momento pero bueno teniendo definido más o menos la convención a lo mejor se puede hacer sin mucho problema el tema es que no depende de nosotros porque hay herramientas de BI que no permiten integración vía redes entonces a esa gente hay que darle acceso a base de datos y que tenemos tendencia también a hacer incluso nuestras propias herramientas también el reporting sí la pregunta es ¿por qué hemos hecho una capa que orquesta consultas a diferentes sistemas en vez de aunar la información y consolidarla en un único sistema es una buena pregunta y yo creo que la respuesta es porque la información cuando se genera yo creo que sería muy difícil decir que va a ir a un único sitio de hecho tenemos que dar la libertad para que los equipos que lideran cada uno de los servicios puedan tener sus sistemas operacionales y yo creo que deben tener libertad en eso y luego quizá debamos construir una plataforma que la que os comentó Miguel que ingeste toda la información a través de o bien eventos en streaming o bien ETL o lo que sea y lo lleve a un punto común entonces realmente sí tenemos un punto común que es una capa lógica que es esta plataforma de datos que puede tener varios repositores de información o base de datos como os decía Miguel dependiendo de para qué puede haber una tecnología diferente o algo más columnar o más relacional o más de grazos esa es la clave la aproximación bueno yo suelo decir lo que pienso entonces la aproximación que nos traerá es en mi opinión es errónea es incorrecta y es lo que íbamos haciendo años atrás al final cuánta o sea no sé supongo que seguro que hay aquí gente en esta sala que sabe lo que es un exadata y que sabe cuántos ha invertido en este tipo de de infraestructura de base de datos a lo largo de los últimos 10 años cuántos conocéis lo que es un exadata sabéis cuántos ha invertido muchísimo soluciona eso y eso es un maquinón o sea no creo que en base de datos relacional haya nada que funcione mejor que eso bien administrado ¿eso soluciona todos los casos de uso de la compañía? no entonces no podemos tener un único repositorio cuando tenemos un inmemorio de data es porque necesitamos ir recuperar en milisegundos pues por clave valor o hacer cierto tipo de operaciones que van en memoria que son súper rápidas que no es lo mismo que cuando vamos a una sala de datos relacional que sí tendrá caché tendrá pues opciones de columnares pero funcionan completamente distinto ayer nos estaban explicando cuál era la ventaja de utilizar grafos para buscar hacer búsquedas recursivas o hacer buscar el camino más corto cada tecnología está orientada a resolver un caso de uso específico entonces si estamos buscando proporcionar el mayor rendimiento posible para ciertos casos de uso no podemos utilizar la misma tecnología y esto es algo que sí que es recurrente en los últimos años trabajar con los equipos porque cuando definen una solución o sea es algo es un comportamiento por defecto que todo el mundo siempre se centra en elegir una capa de persistencia o no si tenemos una arquitectura lambda o una arquitectura capa no se trata de tener una única capa de persistencia incluso en un microservicio podemos tener CQRS si para la parte de comando estemos en relacional y para la parte de consultas pues tenemos un Mongo o tenemos un Redis es un poco ese el motivo y seguimos si queréis tomando un café porque creo que nos van a echar por último antes de irnos quería trasladaros que esto no ha sido una cosa ni de uno ni de dos sino que han sido varios equipos que han trabajado mucho tiempo en esto les damos las gracias a ellos por el esfuerzo queríamos mencionar también otros compañeros que no han podido venir como Oscar Sacristán Carlos Varela Daniel García Pepe Corredor y muchas personas que nos han ayudado en esto y que esto es parte de ellos también entonces gracias gracias aplausos 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 gracias